Bienvenidos a todos una vez más a este tu canal favorito, como siempre cuento contigo y cuento apoyo, suscríbete al canal, es totalmente sencillo, apoyar no cuesta nada, solamente dándole me gusta, allí tu estás apoyando este gran canal. Mis amigos, este video es bastante sencillo, se trata de un módulo y una bobina, como instalarlo de manera correcta, yo recomiendo que cuando estés usando este tipo de módulo encendido, hey, también uses este tipo de bobina. Esta es la bobina del motor de Blazer 262 del motor Vortex, modelo viejo, aquí está una bobina que es la ideal para usarla con este tipo de módulo. Estos dos elementos cuando trabajan juntos, trabajan de una manera muy eficiente, tienes buena chispa, buen rendimiento, ahorra combustible y además evitas el problema de su recalentamiento. Muchas veces instalamos dos elementos distintos, una bobina de un fabricante con este módulo y los resultados no son tan favorables como esperamos. Te voy a enseñar aquí cómo instalar esta bobina de manera práctica, aquí tengo los elementos que componen el encendido electrónico, tengo un módulo de inyección, una bobina y un distribuidor. Son los tres elementos que ocurren o incurren en lo que es el encendido electrónico. Esta bobina tiene cuatro salidas, como pueden ver aquí, pero pueden tomar solamente dos salidas, ya que las dos son paralelas, están conectadas, así que únicamente podrías usar dos y de igual manera te va a funcionar. Lo importante es que sepas cómo vas a instalar la cablería. Aquí tengo en este caso el cable de arriba es de color negro y el de abajo de color verde, pero esto depende de lo que es el modelo del conector porque la salida de arriba es positiva y la salida de abajo es lo que es negativo de bobina. Entonces, si aquí vemos, podemos confundirnos y pensar que este es el negativo y este es el positivo, pero fíjense ustedes que el de arriba siempre va a ser positivo y el de abajo va a ser siempre el que va hacia la bobina, negativo de bobina. Esto es, en todas las bobinas de este modelo es la misma conexión. Entonces, vamos a tomar aquí desde el cable negro, que es positivo, vamos a colocar aquí una pequeña derivación a lo que es el módulo. Vamos a colocarlo en la letra B, que es del módulo de battery. Ahí está colocado en la letra B. Este mismo cablecito que viene por aquí lo vamos a conectar en la salida de esta bobina, de esta batería, perdón, de 12 voltios, que está aquí. Allí lo vamos a conectar y tendríamos positivo entrando hacia el módulo y positivo hacia la bobina de inición. Aquí está colocado un cable a masa para que la chispa pueda llegar aquí. Vamos a conectar ahora la salida negativa, que es el cable de color verde, al terminal C, que es coil de nuestro módulo. Vamos a colocarlo aquí, la salida C. Allí tendremos la mitad del trabajo realizado. Para la instalación de lo que es el distribuidor, aquí tengo el distribuidor que restauramos la semana pasada. Te lo voy a dejar el video aquí arriba por si te lo perdiste. Este distribuidor tiene dos salidas que tienen una letra. Cada una de ellas es la letra A y la letra B. Son las dos salidas que tiene este distribuidor. Vamos a verla si lo colocamos aquí. Tendremos que el cable de color verde vendría siendo el A y el cable de color blanco es el B. Vamos a colocar el cable verde, que es la letra A, a la salida W o W de nuestro módulo de inición. Y nos restaría el cable blanco que obviamente va en la salida G. Vamos a colocarlo allí. Allí tenemos ya el circuito casi completo. Y digo casi completo porque falta colocarle negativo al módulo de inición. Aquí tengo un cable negativo que viene de aquí. Y lo voy a colocar aquí, a este pequeño orificio. Y ahí estamos haciendo negativo o masa. Cuando gire aquí el distribuidor va a salir chispa por lo que es la bobina de encendido. Fíjense aquí. Allí está saliendo chispa. Fíjense. La cantidad es bastante grande. Voy a apagar un poco la luz para que se vea mejor. Fíjense a ustedes cómo sale chispa de esta bobina con este módulo y usando el encendido electrónico de nuestro Chevette. Esto es algo sencillo. Lo que pasa es que han habido muchos problemas en este tipo de modelos de encendido. Usan esta bobina con cualquier bobina que no sea la correcta. Simplemente lo que quiero es aclararte que si necesitas un buen encendido, esta es la bobina que debes usar. Ya sabes, como siempre cuento contigo y con tu apoyo. Suscríbete al canal y darle me gusta. Saludos a todos.